Hola, muy buenas noches Sparklers. Bienvenidos a la Hora de Poder Sparkler. Una hora para dedicarle a nuestro negocio a generar resultados con puras AGDs, actividades generadoras de dinero. Esta noche va a estar la fabulosísima Cris Salguero como anfitriona de la sesión. Entonces ella es la que nos va a guiar y sin más preámbulo, listo Cris, adelante, bienvenida. Bienvenida. Qué rollo. ¿Ahí me escuchan? ¿Ya? ¿Alguien puede hablar, porfis, para saber si yo también escucho? Hello. Perfecto, gracias. ¿Qué escucho, Cris? Ok. Entonces, a lo que nos truje, porque esta Hora de Poder es tiempo, es oro. Entonces, vamos a empezar con las primeras actividades. Mi pata de palo en el negocio, he de confesarme, es mi página, sobre todo la de Instagram, que es a la que le quiero dar foco. La de Facebook no me interesa tanto, me interesa más Instagram y es donde menos le pongo intención. Entonces, las actividades que agregué a la Hora de Poder hoy son especialmente para darle ese impulso a nuestras páginas, ¿ok? Estaba haciendo una analogía de que nuestra página es como nuestro local. Ya ven que los negocios normales tienen sus locales, tienen su mercancía. Si tú entras a una tienda, la tienda te llama cuando la ves bonita desde afuera y ves que tiene un chorro de producto adentro y te metes a ver. Incluso yo, como consumidora, a veces me meto a la tienda, no sé qué quiero, pero algo quiero y ahí me puedo estar media hora volteando a ver todo. Entonces, piensen que su página es como una tienda física, ¿ok? Es su tienda física. Y la gente tiene que ver algo que sea atractivo para poderse quedarse. Ahí. Porque si no ve nada, pues la gente se va derecho. Entonces, para empezar, lo primero que hay que ponerle a nuestra tienda física es un letrero que diga qué es lo que vendo aquí, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer con nuestra primera actividad, nos vamos a ir a nuestra página de ventas. En este caso, yo me voy a Instagram, pero ustedes se pueden ir a Facebook, a donde tengan su página de ventas. y le van a agregar una descripción a su página. Déjenme les comparto una imagen. Se me olvidó pasarme la imagen a WhatsApp para compartir y ver y que vean cómo es la idea de que le pongan esa descripción a su página. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que Vince? ¿Qué es lo que yo me he escuchado? ¿Qué es lo que voy a hacer con nosotros? ¿Qué es lo que me ha ¿Dónde está? Whatsapp Ok, les voy a compartir pantalla Ahí estoy compartiéndoles pantalla Me dicen si se ve, porfa Híjole, se ve muy poquito ¿Sí se ve? Ok Bueno, quiero que vean Esta es una página que yo sigo Y que la verdad me emboba O sea, puedo quedarme ahí horas viendo Cómo depilan gente Entonces, tomé esta idea Porque se me hace atractiva La parte en la que describen Describen aquí qué venden Qué es lo que prometen Con su producto Es analizando otras páginas Y no utilizan íconos No los separan Y entonces se hace un poquito aburrido Entonces, quiero que vayan a su página Y hagan lo mismo Utilicen íconos Utilicen un renglón Para cada cosa que van a explicar Le ponen ahí que tienen envíos Este A cualquier parte de la república Y van a agregar su link Ok Su link del sitio web Lo van a poner ahí Para que la gente pueda entrar Y comprar desde su página Desde su sitio web Entonces, para esto les voy a dar Siete minutos ¿Va? Empezamos ahora Ok ¿Va? 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 Gracias. 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 Listo. Se nos acabó el tiempo. Oigan, tan desconectadas estoy de esto de Instagram, que yo ahí me clavé escribiendo, y cuando veo no me deja publicar y yo, no, tenía como 200 palabras extra. Ok, vamos con la segunda actividad. Vamos a hacer una publicación de pets. Yo acostumbro mucho a hacer historias, pero cero publicaciones. Y eso está mal porque la gente entra a mi sitio web y no ve nada. Si no se mete a mis historias, no ve nada. Vamos a hacer una publicación. Quiero que se vayan a su workstation y van a teclear pets o mascotas para que les aparezca una imagen de un perrito o de los productos de la línea de mascotas y la descarguen. Y de una vez descarguen ya el notición, el peluche que va a salir apenas para que al ratito vamos a hacer una actividad con esa imagen. Ok, descarguen la imagen de púa. Gracias. 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 Nuri, se pone en tu feed abajo donde dice editar perfil. Y aquí dice editar perfil en tu Instagram. Sí, lo vas a hacer, Nuri, en tu Instagram o en tu Facebook, no en tu sitio web. Cris, yo tengo una duda. Sí, dime. Oye, estoy editando, así como dices tú, mi Instagram lo tengo bien abandonado. Pero yo había puesto como siete renglones, pero no me dejaba publicar. O sea, abajo de mi nombre. ¿Sí está ahí en editar perfil? Sí, mira, bueno, no sé si alcanzan, a ver, es que no me veo mi cámara, pero... Donde dice tu nombre y después dice nombre de usuario, abajo dice presentación, hasta abajito dice presentación. Ajá, ahí le pones lo que tú vas a querer que diga. No te pases de ciertas palabras, porque yo llevaba como 200 palabras ya extra. Entonces tienes que ser bien concisa. Ok, sí, gracias. La siguiente actividad, ¿cuál fue? Te van a ir a su workstation y van a descargar una imagen del perrito con los productos de pets y otra imagen de púa, del peluche que va a salir de Moana. Ajá, ese de Moana ya hasta lo publiqué. Perfecto, ya no la buscas. Ya salió pedido de ahí. Ok, entonces, ya que tienen su foto de pets y de púa, van a abrir ahora su sitio web personal, donde tienen los productos de Sensi, pues, y se van a ir a la línea de pets, ¿ok? Van a tomar, bueno, van a elegir los tres productos, eligen primero uno y ahí les va a aparecer la descripción del producto. La van a copiar y la van a pegar en portapapeles. Gracias. 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 Ok, ya que lo tienen, van a publicar en su página la foto que acaban de poner y le van a poner, ejemplo, shampoo, dos puntos, la descripción que acaban de copiar. No se compliquen, o sea, Sensi ya les da el texto ya bien redactado, atractivo y demás. Entonces, nada más copien y peguen. Y después abajo ponen desenredante, la descripción que aparece en nuestro sitio web del desenredante. Y abajito le ponen el desodorante, le ponen ahí la descripción que aparece también en el sitio web y publican, ¿ok? Para esto damos cinco minutos, ¿ok? Ok. Sí, pueden utilizar las imágenes que compartieron en el chal. O sea, nada más la cosa es que tengan una imagen de un perrito y producto de Sensi. Ocupen la que ustedes tengan ahí a la mano. Ok. Sí, Daniela. Si tú utilizas tu página de ventas en Facebook, ahí lo harás, ¿sale? Yo, por ejemplo, lo voy a hacer en Instagram porque mi intención ahorita es dedicarme más a Instagram. Pero si tú utilizas Facebook, hazlo en Facebook. Para quienes no sepan cómo hacerlo en Instagram, porque hasta a mí se me complica, les aparece la pantalla principal de Instagram, le dan para un lado y ahí les va a decir si quieren hacer una historia o una publicación. Le dan en publicación, buscan la foto que quieren, escriben el texto y ya, lo mandan. Ok. Gracias. 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 Listo. Excelente. Estoy bien lenta. Es que sí es buena tu idea de... de trabajar más con instagram porque fíjate que yo de ahí ya he tenido dos ventas de censo instagram prácticamente es pura venta lo que quieras encontrar ahí para comprar lo encuentras cómo van las demás pónganme ahí una manita arriba para saber si ya la pudieron hacer la actividad y pasar a la siguiente listo yo como que me hago bolas de tanta publicación sabios porque público en whatsapp en las historias de whatsapp en los estados de whatsapp público en facebook y en mi personal o sea como que de pronto me y de instagram como que siento que las fotografías tienen que ser como muy llamativas no sé me hago bolas cañón siempre de tanta publicación sí yo también me la paso publicando historias ahorita la verdad las dejé un rato pero normalmente publico puras historias pero para mí ya ya vi que está mal porque pues las historias a veces nadie las ve o sea o las ven mucho pero no se quedan guardadas en mi sitio web o en mi página entonces cuando la gente entra no ve nada y diario diario estoy publicando entonces es tiempo digamos un poco desperdiciado lo podría aprovechar de mejor manera ok bueno entonces vamos a pasar a la siguiente este actividad que ahora es hacer un post de púa sale este post como va a ser algo que va a salir y se va a vender en unos días necesitas hacerle publicidad en todos lados o sea en todos lados pagar todos los promocionales como como sería en un negocio este físico entonces vas a ocupar tu página de instagram tu página de facebook tus historias este tus historias niñas por favor tus historias de facebook de instagram de whatsapp ok entonces publica en todos lados que va a salir púa si quieres poner el precio nada más que recuerden las reglas para publicar cosas de disney va a salir esto esto es el total de la pantalla y aquí te va hasta aquí te va a salir la imagen de del monito puedes poner iconos arriba y letras arriba o abajo no encima de la imagen no poner canciones de moana nada que que sea de la de la película pues en el mismo post respeta la imagen sale nada más y no publiques en grupos de disney oye por ejemplo una duda porque yo he pensado si es malo por ejemplo ya abandoné de hace varias semanas mi instagram que de repente ahorita me pusiera como loca publicidad publicar 10 publicaciones es o sea se ve malo si sirve de al de algo porque yo lo que hago es poner mucho hashtag entonces no sé si a lo mejor pues pues no todo no la misma gente lo ve sino que por los hashtag van viéndolo en diferentes lugares según lo que te contenga entonces no sé qué tan bueno sea que te avientes 10 publicaciones en un día por ejemplo pues mira yo creo que 10 publicaciones en un día es mucho no pero unas dos o tres está hasta ahí está perfecto para que también des la oportunidad que la gente de verdad vea tus publicaciones a veces saturamos tanto que la gente ya ni se quiere acercar entonces mejor no quieras recuperar lo que no has hecho en varios días haz una dos tres publicaciones tus historias es así ahí te das vuelo o sea en tus historias puedes darte vuelo y este y ser constante hay que ser constante digo lo digo y me mira me muerdo la lengua pero si hay que trabajar en esa parte de la constancia de hacer al menos una publicación un post diario y un chorro de historias eso sí brenda eh bueno yo lo estoy haciendo en el celular y literalmente entro aquí ay espérame entro aquí a la página no sé si se ve ahí creo que no déjenme le bajo un poco el brillo a ver si con eso presiones encima del texto y te va a aparecer seleccionar acuérdense que es en su sitio web donde la gente puede comprar y copias le das copiar y ya te vas a niñas por favor guarden silencio se van a su post de instagram le dan clic y pegan y ya es todo y ya está y ya está Gracias. 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 No te oíste, yo al menos no te escuché nada. No, no se preocupen, ya pudieron conseguir la foto de Pua, vayan poniendo ahí su manita en el chat para saber quiénes ya van terminando la actividad. Ya, ya está listo Ok, ya tienen la foto, hay que publicarla Si ya la publicaron, me pone ahí que ya ¿Dónde la van a publicar? Facebook, Instagram Y en las historias, ok Gracias por ver el video Gracias por ver el video En la, por ejemplo Cuando vas a publicar en Instagram ¿Ves que le puedes poner brillitos O algún filtro A la imagen de Disney ¿Se le puede hacer eso o nada? No, la imagen de Disney Es intocable Así como te la dan, así la publicas Sin filtros, stickers, nada Ni letras que vayan a obstruir la imagen Ok Puedes hacer Por ejemplo, yo En mi página te digo que me salió Así como a la mitad la imagen Y entonces ocupé arriba y abajo Pero respeté la imagen No, yo le estaba poniendo Siltro Para que tuviera brillitos Pero ya no se puede Ok ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Estamos publicando la imagen de Púa En todos lados Facebook, Instagram Historias de WhatsApp Instagram, Facebook Por todos lados Que todo México se entere ¡Gracias! 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 La siguiente Este Tarea va a ser Van a escribir Mensaje de seguimiento A todos sus clientes Ok Entonces van a escribirle Un mensajito A todos sus clientes Viejitos Recientes A los recientes Obviamente les van a poner Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este Solo para preguntarte Si está todo bien Con tus productos Si tienes alguna duda Cualquier cosa Estoy aquí Ahorita Ahorita Vamos a escribirle A 10 personas Ok Aprovechen para hacer Promoción del Púa Ok ¡Gracias! Ahí les va un tip Para las que no se lo sepan Que ya es bien común Pero se meten a su WhatsApp Le dan en los tres puntitos Seleccionan nueva difusión Y se acuerdan de todos los clientes Que a los que les quieren mandar mensaje Los seleccionan Y se va a hacer como si fuera un grupo Pero no es un grupo Ok Es una difusión Entonces les va a llegar un mensaje a ellos Ustedes nada más enviaron ese mensaje una vez Y les llegó a todos sus contactos Pero no están en un grupo Es como si cualquier Como si les hubieras mandado un mensaje directamente Lo único malo con eso De hacer una difusión No te escuché bien Que lo malo de eso es que Si ellos no te tienen guardado a ti No les llega Ah ok No me sabía eso Ya me pusiste a pensar a quién mandarle Pero bueno Te puedes facilitar la vida Puedes reenviar hasta cinco veces O sea una vez Y reenvies a cinco Y así pues también Y así pues también Y así pues también Y así pues también Es No la verdad no sé Es ella No si es él No bueno yo digo que es Puerquito macho Si no Yo creo que si es hombre Pero bueno No le pongo él o ella No le pongo él o ella No le pongo él o ella Gracias. 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 Hola, Decide. Estamos mandando mensaje de seguimiento a los clientes y aprovechando para hacer promoción de PUA. Gracias. 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 Cuidado una frase, Bueno, lo que quieran y nos etiquetan a las que tengan ahí a la mano. Hagan sus cámaras hayan sus cámaras. Ahí hace mucho que lo veía mucho- Ya hacían falta las horas de poder Dejan affair en el chat para poder etiquetarla. Voy a tomar la foto. Les paso la foto. Ok, voy a tomar la foto yo. Ah, en cara de que están poniendo atención. Ahorita tiene que ser así, güey, una cosquilla. Una, dos y tres. Otra vez. Una, dos y tres. Eso. Bueno, la vamos a dar chau. Pato, así tú eres bien guapas. Lo importante es que te fuiste a hacer ejercicio. Te felicito. No prendí la cámara a tiempo. La voy a publicar así. Pues les planning de 스타ter de Rapido. Ma existem muchas personas. Vamos todos. Dios. Pues mí, Dios. Sí. Por favor. Donsa series o más Chmi ya. Indicators. Cortan al procedimento. No, nunca va a venir el programa de la invitación. Pero el programa de Jesper Nathanias Program. Gracias. Listo. Eso está aquí todo lo que preparé para la hora de poder y ya estamos así a nada de cerrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ojalá que entre todos pudiéramos animar a los demás diciendo, oye, ¿sabes qué? Hice esta actividad y me salió la venta de dos bodies o hice esta actividad y pude vender un difusor. O sea, lo que queremos es que los demás Sparklers vean el valor de dedicarle esta hora, de invertir esta hora viendo sus resultados. Entonces, si nos pueden echar la mano compartiendo, se los voy a agradecer infinitamente. Entonces, muchas gracias a todos y que tengan excelente puente. Igual. Saludos a todos.